Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 69-69 para hoy 13 de marzo del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad semanario, recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es... 5. 3. 6. 7. 5367. Repito el número. 5367. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvides jugar el pijado de oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijado de oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.